Bien, ahí la tengo a Gisela. A ver, hola Gisela, buenas noches, ¿cómo estás? Gisela González. ¿Para qué te voy a presentar primero? Porque viste, este programa sale por radio, Gisela, y yo me olvido, sale por radio en las localidades. Así que voy a presentar. Tengo allí en comunicación a Gisela González, quien conduce el noticiero de Celta TV. Gisela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Y muy feliz día para vos y todo el equipo, porque, bueno, los periodistas trabajamos con un equipo porque si no, solo no podríamos. Así que el día es para todos. Sí, uno por ahí busca alguno del medio, como para decir, bueno, vamos a llamar uno de cada medio, pero sabemos que detrás del laburo que hacemos cada uno de nosotros hay un equipo de gente como el camarógrafo, el sonidista, el que maneja el mixer. Hay un montón de gente a quien queremos incluir en esto, porque si no estuviera esa gente, nosotros, nuestro laburo no se podría hacer. Así que los incluimos a todos en este saludo y este abrazo que hacemos de aquí. Gisela, contame, ¿cómo estás atravesando este momento del país, del mundo, donde quizás no nos damos cuentas, pero estamos siendo testigos de un hecho histórico que se va a leer en los libros dentro de 20, 30, 50 años, como es esta pandemia mundial? ¿Cómo la vivís vos desde el medio? Bueno, creo que es un trabajo difícil para todos, porque, bueno, tenemos que seguir un montón de protocolos para poder trabajar, es algo distinto. Yo arranqué ahora en la televisión justo con la pandemia, entonces aprender el trabajo de la tele en pandemia también es distinto. Lo digo por mis colegas porque me lo han contado cómo hicieron sus inicios y realmente en el caso mío, a la segunda semana que arranqué con el noticiero de Celta TV... Todo virtual. Entonces, manejarnos de manera virtual, hacer entrevistas de forma virtual, también es algo distinto, porque uno está acostumbrado a hablar con el otro cara a cara, personalmente, donde se sienten también los sentimientos que pueda mostrar la persona independientemente de lo que esté diciendo. Y a veces detrás de las pantallas se hace complicado esa parte, también la tecnología, que por ahí se cortan las comunicaciones, o se entienden por ahí un poco raras también, pero es una forma distinta, es una forma de trabajar diferente que hay que ayornarse todos los días para poder hacerlo. Pero rescato a pesar de esta pandemia que nos está atravesando a todos y que es muy difícil, porque uno todos los días tiene que convivir con el COVID-19, no solo por el cuidado que tiene que hacer uno y la familia, sino también a la hora de informar, porque la mayor parte de la información es toda sobre el COVID-19, que los casos positivos, que los activos, que está saturado el sistema de salud y es difícil a veces entender la situación, si uno no la vive a diario o no tiene un conocido que la esté atravesando. Y bueno, cuesta mucho trabajar en ese aspecto, pero yo creo que vamos a sacar algo positivo de todo esto, porque si uno no mira hacia el futuro y busca algo positivo, creo que no podríamos trabajar. ¿Cómo ves el periodismo en general en Argentina, Gisela? Mirás televisión, ves noticieros, supongo que tendrás alguna opinión formada o no sobre cómo está el periodismo hoy. Sí, yo me gusta mirar noticias nacionales, hago como una mixtura de todos los noticieros, porque quiero saber cómo explica cada uno la temática. Creo que la grieta se nota, que lamentablemente uno puede estar de un lado o del otro, se dice quién puede estar y quién no. Me gusta dar la información, escuchar información, y que uno, o sea, lo pienso yo así, que uno pueda sacar las conclusiones sobre la información que nos brindan. Sí veo que hay mucha opinión en todo lo que se brinda de información, y a veces no hay especialistas hablando de lo que se está opinando, y bueno, uno como periodista también tiene que opinar, porque si no, objetivo no somos ninguno. Siempre la subjetividad es parte nuestra, venimos con un bagaje cultural distinto, cada uno se crió de distintas formas, cada uno llegó al periodismo de distintas formas, estudiando o por oficio, por encontrar la profesión. Entonces, creo que todo eso es una mixtura y se puede ver también en los medios nacionales. Entonces, creo que de un lado o del otro de la grieta, o los que por ahí no estamos, porque yo no me considero de un lado ni del otro, creo que hay que tratar de informar, no malinformar y tampoco cargar de información, porque creo que estamos saturados de información. La tele brinda mucha información, las plataformas digitales, el celular ahora es una forma de informar, y a veces hay que tener en cuenta qué es lo que es verdad, qué es lo que no, hay que chequear la información, que te debe pasar a vos, a veces es difícil, porque más cuando estás en vivo, que te llega una determinada información y vos decís, ¿esto será así? Y bueno, uno no alcanza a veces en la mediatez de informar que tiene el medio de chequear todo. Pero bueno, yo creo que se tiene que hacer el periodismo tratando de informar desde el mejor lugar, tratando de darle información adecuada para que la gente desde casa, en este caso nuestro en la tele, o el que está de oyente en la radio, o ahora acá en las plataformas digitales que nos puedan ver en el momento, que tratar de llegar con la información que es exacta, que es real, y que cada uno después saque sus conclusiones, porque algunos estarán de acuerdo con lo que vos hablás, con lo que yo hablo, y otros no. Pero bueno, de eso se trata también el periodismo. Gisela, te agradezco mucho tu atención y por supuesto felicitarte en este día por el Día del Periodista, a vos y a todo el equipo de Celta TV. Tenemos compañeros realmente que apreciamos mucho allí en todo el staff. Es el canal del pueblo para nosotros, porque tenemos nuestro corazón ahí, ¿no? Así que les mandamos un abrazo grande y bueno, felicitaciones por el laburo y te mando un abrazo de aquí, de toda la gente de la producción. Bueno, muchas gracias. Yo quiero mandarles un saludo a ustedes, por supuesto, gracias por la invitación, por tenerme en cuenta, y a mi equipo de trabajo, porque los tengo que nombrar a todos. Por supuesto. Carlos Collas, mi compañero de periodismo, a Gonzalo Tomás y a Franco Cuello, que están siempre con las cámaras y la edición de los noticieros, y a Ariel Wolfram, que es como el equipo importante del canal, que es el que nos mantiene vivo a todos, y también a Andrés Berniano, que está acompañándonos como siempre. Así que bueno, yo saludo a todos, a los periodistas, pero también a los que nos acompañan a nosotros para poder hacer la labor. Te mando un beso grande. Gracias por tu atención. Un beso grande. Un beso grande.